... Hubo un acto en el Cabildo, fue por el Día de la Industria y se realizó en rechazo a los buitres de adentro y de afuera, mirá. Mirá, básicamente hay un par de cosas que son importantes en este encuentro. La primera es que reivindicamos seis organizaciones PYME con presencia en todo el país el Día de la Industria. El Día de la Industria que nosotros reivindicamos como propio, como empresariado nacional. Y por otro lado, es la defensa del mercado interno apoyando todas las medidas que sean necesarias como para poder estar en una lucha permanente contra los buitres de afuera y los caranchos de adentro. Para eso nosotros nos hemos reunido, para eso hemos hecho un documento en que quede claramente expuesto esto. Hay dificultades reales, pero que no son de nuestro país solamente. Cuando yo vengo de Chile, cuando uno recorre Latinoamérica, ve que en la mayoría de los países hay un problema en el que se ha detenido el crecimiento, en el que el precio de las materias primas ha sufrido también un deterioro, sobre todo los que se llaman los commodities. Y también hay una situación internacional donde el sistema financiero está sufriendo esta transformación, grandes transformaciones que tienen disputa en todo el mundo. Entonces tenemos China que crece menos, la comunidad europea que tampoco crece, Alemania que ha estancado su crecimiento. Entonces ellos son los demandantes de nuestro país. Pero pasar este problema de decir la opción, esto para los dirigentes empresarios de las empresas más concentradas, está en volver al pasado o continuar el camino y sentarnos en una mesa entre todo gobierno y sectores productivos y del trabajo para ver cómo salimos de esta situación sin que sean los trabajadores y los que menos tienen lo que tengan que pagarlo. Y por supuesto dentro de eso estamos las pymes, porque las pymes vivimos del mercado interno. Yo estoy feliz. Por ejemplo, yo no tuve nada para festejar en enero, cuando hubo una desestabilización importante y todos sabemos que el tipo de cambio fue llevado a la fuerza hacia los 8 pesos. Ahí por ejemplo empresas como Techin, que yo soy metalúrgico, dejaron de vender y desabastecieron el mercado. Cuando hoy hay una ley que en alguna medida quiere o propone regular situaciones como esa ante monopolios que ejercen un poder brutal sobre empresas como la mía, yo tengo mucho para festejar, mucho más hoy que años anteriores.